El pasado 9 de octubre, el juez Edgar Altamirano condenó a 12 personas por la masacre del 19 de julio por los cargos de asesinato, conspiración, lesiones graves y crimen organizado, en un juicio en el que las autoridades no respondieron preguntas básicas como ¿cuál fue el móvil de este atentado criminal? Seis semanas después, el juez Altamirano aún no ha dictado la sentencia. Ismael López nos cuenta la historia. Como todos los martes, hoy es día de visita familiar para los detenidos en la dirección de auxilio judicial en El Chipote. Es cosa que se le sube la presión, voy a hacerle un té a pobre señora de 80 años. Los familiares de Los Reos llegan desde muy temprano, esperan durante horas y después de 10 en 10 comienzan a ingresar. No tienen que dar teléfonos celulares, cortador de uñas, limas. Te agarren a gente al bolsazo. Antonia Cruz tiene cuatro meses de llegar a este lugar. Entonces para que se preparen. Visita a José Cortés Dávila, alias La Cobra, señalado de ser uno de los autores intelectuales del atentado del 19 de julio, en el que murieron cinco simpatizantes andinistas y 28 más resultaron heridos. Él es desertado de la resistencia. Desde esa vez de que él se desertó, jamás anduvo en cosas así, en grupos armados nunca, mucho menos en esas cosas que lo están involucrando. Y me confirmaron que habían disparado a cuatro autobuses. José Cortés y Leonel Poveda son los únicos de los 12 campesinos juzgados por la masacre que tienen antecedentes delictivos, ambos por homicidio. A Cortés lo señalan de atentar contra una manifestación de la ex vicepresidente Virgilio Godoy en Cébaco en la década de los 90 y a Poveda por un crimen que cometió en Costa Rica contra su expareja. Este es el lugar donde venimos el día 16 de julio. No da reforma a una calificación jurídica. El pasado 10 de octubre los 12 acusados fueron encontrados culpables por el juez Edgar Altamirano, pero al judicial se le ha olvidado dictar la sentencia. No sé cuál será el misterio de él, no sé de ellos, porque esto es injusto de que los tengan ya cuatro meses ahí detenidos y nunca dictar la sentencia. Porque para mí que ellos saben de términos y la sentencia ya es para que sean adictados. Estaba revisando en estos momentos. La ley establece que un juez debe tardarse cinco días en leer la sentencia. La cosa es que la dé para que así los abogados ellos apelen y así a ver qué se hace, estar desengañados. Durante el juicio en el que fueron condenados, la fiscalía no pudo demostrar de forma contundente que los campesinos acusados fueron los culpables de la masacre. Sus testigos se contradijeron y algunos de los acusados demostraron con pruebas que el día de la masacre estaban en otro lugar. Edi Gutiérrez, por ejemplo, acusado de ser uno de los tiradores del kilómetro 76 de la carretera norte, demostró con estas fotografías que ese día en realidad estaba en una reunión familiar. La imagen fue captada con una cámara Sony a las 9 y 20 y a las 9 y 21 de la noche, a la misma hora que según la fiscalía estaba disparando en contra de los buses. Sus familiares rechazan la condena y aducen que los involucraron en la masacre por cuestiones políticas. Es por ser opositor al gobierno, por haber participado en las protestas que hubieron para las elecciones. Sonia Balmaceda es la esposa de Wilfredo Balmaceda, un opositor de Ciudad Arillo que defendió en las calles el voto que le arrebataron en ese municipio al entonces candidato del Pli Edgar Matamoros. Balmaceda se enfrentó con piedras y morteros a las fuerzas de choque del gobierno. Puro revanchismo. Digo, iba así, ¿verdad? Y eso a mí no me lo van a quitar de la cabeza. Ellos no esperaban pues de que la gente se levantara en protesta por lo que se estaba haciendo injustamente. La esposa de Balmaceda viene a Managua todos los martes para ver a su marido durante 10 minutos. Ellos insisten en que se les saque del chipote, que ha sido cuestión del juez, que el juez a pesar que ella tiene la solicitud con todas las formalidades, no ha dado pase ni a que se les traslade, ni a que se les dé la sentencia para poder ya nosotros hacer trámites que le sigan la apelación. Para mí es una parte que, como pudiéramos decir, para que el pueblo se tenga miedo pues, porque eso que se da aquí, que se dio aquí en ese lugar, donde son muertos, la gente perfectamente saben que ellos no son de aquí los que hicieron eso. ¿Por qué? Porque es un lugar estratégico ahí. Esa es una parte que comunica con todas las partes. Esas pilas, comuníquese la carretera que iba para Terrabona, Terrabona comunica Matagalpa, Muimui, Matiguá. Todas las partes. Entonces esa gente hicieron eso y se fueron. Y dejaron al pueblo enredado. Y agarraron a la gente que ya los tenían mal vistos. Ellos tenían que agarrar a alguien, culpar a alguien, porque ellos no tenían a quién agarrar. Jesús Gutiérrez es el padre del detenido Edi Gutiérrez. Esto viene desde el comienzo cuando las elecciones que se hirieron aquí en Darío de la cosa de la alcaldía. O sea, desde ese momento, como él anda ahí en la política, pues ahí metido. Incluso un hijo mío, porque él se tuvo que ir para los Estados Unidos, porque él estaba en el asunto de los concejales. Y ese se fue. Antonio Poveda es hermano de Leonel Poveda, otro de los acusados de Ciudad Darío. Esto le está pasando a él por andar metido en esas cosas de política. Porque él apoyaba, estuvo apoyando a Edgar Matamoros y a Darío. Cuando se dio el... Cuando llevaron tres buses de aquí a Managua, allá a Darío, que tuvieron enfrentamientos los de Darío con los de aquí de Managua, con los pandilleros, él estuvo ahí presente en eso. Edgar Matamoros, el líder político de los acusados, no quiso hablar para este trabajo. Esto es político. Entonces ya lo tenían señalado ya él, porque a él había un policía de ahí de Darío, que le decía a él, apartate, apartate, le decía, porque te van a buscar que involucrar en algo para encerrarte, le decía. Ya eso, o sea, tiene como... Ya tiene más de un año eso que le decía a su policía. Varia gente de Darío le decía a él. Entonces, este... Pero él no hacía caso, él siempre andaba metido en eso, en las políticas ahí. A 100 kilómetros de Ciudad Darío, en la comunidad de El Carrizo, en San Ramón, vive Tomás Angulo, madre de Zacarías Cano, acusado de perpetrar el atentado junto a su cuñado, Rosendo Huerta, en el empalme de Guavule. Doña Tomás alega la inocencia de su hijo. Yo creo que más seguro es por el partido, porque esta gente son del Partido Liberal. Y ellos han trabajado en las mesas, principalmente Rosendo y Zacarías. Han sido fiscales y ellos defienden el voto de los liberales. Yo creo que lo han involucrado por lo que él trabaja en el Partido Liberal. Ellos son liberales, 100%. Tenían días que lo estaban fildeando, que se los iban a llevar. A tres kilómetros de la casa de su madre, caminando por veredas, vivía Zacarías Cano. Su esposa, Aura Reynosa, está sola al cuidado de los hijos. Parece que a él por eso es, es por el partido. Es que a él es un odio, mire, que le han tenido. Mire, aquí nosotros muy bien sabemos, mire, que varía gente de ahí del Carrizo, a ellos no los han querido. O sea, donde es a Zacarías, a Rosendo. Parece que por eso es el odio con ellos los dos. O sea, es un caso político. Es un caso político. Yo digo que a ellos no es por otra cosa, a ellos es por política que los tienen presos. Zayda Cano es hermana de Zacarías y esposa de Rosendo Huerta, un activo militante opositor en la comunidad de El Carrizo. El marido mío dijo que es por eso, es por política, dice. Y como ya se vienen las elecciones, porque en el 2016 son las elecciones. Entonces usted sabe que al tenerlos presos, entonces ya como él organiza, pues la gente que van a trabajar de fiscal y en las mesas, de suplentes. Y ahí entonces, entonces al echarlo el preso, entonces nadie trabaja aquí. Un incidente de nulidad. A diferencia del resto de los acusados, los hermanos Torres y Erick Salgado, conocidos como los tirapiedras, son militantes sandinistas. Yo no los he visto pues ahorita, porque desde que salieron ellos de aquí yo no los he visto. No los he mirado. Hasta esta hora no los he visto. No sé cómo estarán. A unos metros de la casa de los hermanos Torres vive Carlos Loeisiga, alias El Alacrán. Desde el primer momento salió en defensa de sus vecinos. Ni pensar que ahí los tienen de puro gusto, porque ellos no son, no tienen pruebas para tenerlos ahí. Defender públicamente a los tirapiedras le costó el puesto que ocupaba como coordinador de la juventud sandinista. Ha tenido un problema yo. Pues ya lo hemos solucionado, ya lo solucioné, pero al inicio lo tuve. Yo tenía un cargo, hasta me sacaron del cargo. Porque, no sé, pues no me explico todavía por qué, pero a mí me sacaron del cargo. Hasta ahora ya estoy comenzando a lograr los contactos que tenía. Me sorprendió que me sacaron. Cuando yo supe, ya estaba fuera de ellos. No supe. ¿Por qué? Yo no, pues yo supe que por esto, pues, por las entrevistas que yo he dado. Pero cuando yo supe, ya me habían sacado, pues, por otras bocas, pues, que me dijeron que yo ya no estaba trabajando en eso. Ya me habían sacado. Aquí vinieron a hacer una reunión la jefe de ruta, el secretario político y el coordinador del gabinete. Entonces, cuando yo trabajaba con ellos, pues, cada mes nosotros estábamos reuniéndolos aquí. Entonces, cuando yo voy a la reunión un día de estos, entonces, no, me dice, usted ya no, me dice, usted ya está fuera, me dice, de aquí. A Luéziga le costó su puesto de trabajo, pero a los 12 acusados les ha costado su libertad. Se encuentra detenido. Su único contacto con el exterior ocurre los martes, cuando sus familiares lo visitan. Los familiares de las víctimas no quisieron hablar para este reportaje. Esta semana los buscó en San Ramón y en San Juan de Limay. La igualdad que tienen estas personas ante la ley. El juicio por la masacre del 19 de julio no cerró ninguna de las interrogantes que se plantearon al inicio. ¿Cómo usted puede asegurar que una escopeta era calibre 12? Del ex capitán del ejército, Pablo Martínez, alias Yali, acusado de participar en la masacre, no se dijo una palabra en el proceso y sigue prófugo de la justicia. La convocatoria a juicio y la remisión a juicio son dos incunstancias diferentes. Esas son algunas de las interrogantes que siguen planteadas sobre este caso, que ha puesto en entredicho no solo el profesionalismo de la policía para investigar y esclarecer el crimen, sino además a la Fiscalía y al Poder Judicial, que con su actuación durante el juicio le negaron a los familiares de las víctimas, a los sobrevivientes del atentado y a todo el país el derecho a conocer la verdad.